¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy la arquitecta Patricia Jiménez. Soy la representante legal del Instituto Superior Santa Rita. Soy arquitecta de formación. Estoy a cargo del instituto hace 10 años aproximadamente. La fundadora del instituto fue mi madre. El instituto cumple este año justamente 20 años de vida institucional. Así que han pasado por nuestras aulas aproximadamente 3.500 jóvenes que hoy son profesionales en las diferentes áreas de la salud. El instituto hoy tiene tres áreas de formación. Enfermería, auxiliar de enfermería de un año y medio de duración. Enfermería profesional de tres años de duración. Técnico superior en radiología de tres años de duración también. Y instrumentación quirúrgica, técnico superior en instrumentación quirúrgica de tres años de duración también. Las carreras son todas teóricas y prácticas. Los alumnos cursan una carga horaria teórica acá en la institución y carga horaria de prácticas en sanatorios y hospitales. Nosotros desde nuestra creación, hace 20 años atrás, venimos emitiendo títulos oficiales. El instituto está incorporado al sistema educativo provincial. Por resolución 1747-97, dependemos del Ministerio de Educación, del Departamento de Educación Privada. ¿Cómo fue esa parte de la parte del comienzo? ¿Por qué tu mamá elige abrir el instituto, el nombre? Sí, mi mamá era una visionaria. Ella era enfermera de profesión desde muy joven. Hay algunas fotos de ella por ahí. Ve ella la necesidad de formar recursos humanos en el área de la salud a raíz del ejercicio de su profesión. El instituto nace buscando formar auxiliares de enfermería en el año 96. Obviamente ella empieza todas las gestiones para poder, a través de la... Crea una asociación, Asociación Civil Triángulo Azul, que es la entidad propietaria del instituto. Va a Buenos Aires, consigue todos los programas, trae todos los proyectos y presenta los proyectos. En ese momento era casi una travesía conseguir esa autorización pedagógica para la apertura de una institución educativa privada. Entonces ella se encomienda a las santas de su devoción, que en este caso era Santa Rita. La Santa Rita era la Santa de lo imposible, de las causas imposibles. Y ella encomienda su gestión y su sueño. Este instituto siempre fue un sueño para ella. Que si todo salía y se autorizaba, conseguía una autorización pedagógica, el instituto debaría su nombre. El nombre de la Santa Patrona Santa Rita de las causas imposibles. Y es así que en el año 96, el Ministerio de Educación le otorga a la Asociación Civil Triángulo Azul la incorporación al sistema educativo provincial con la autorización pedagógica para dictar todas las carreras. Y es así que nace en el Instituto Superior Privado Santa Rita. Casi como una causa imposible. Y bueno, ella desarrolla toda su actividad al frente del instituto junto con otros profesionales de la salud, médicos, enfermeros, instrumentadores quirúrgicos, radiólogos. Y llevan adelante esta tarea de formación que obviamente en sus principios el instituto, esta sede que tenemos nosotros actualmente es una sede alquilada. Todavía no tenemos edificio propio. Estamos trabajando para poder concretarla. Nuestra comunidad educativa hoy está compuesta por 250 estudiantes en las tres carreras. Nosotros trabajamos desde las 13.30. Las clases se dictan de 13.30 a 19.30 horas. Inclusive los sábados. Y obviamente eso es una demanda de... Hay actualmente 25 docentes, todos profesionales del área de la salud, que se desempeñan tanto en el ámbito público como privado y que ejercen la docencia para formar a estos jóvenes que son los que van a, digamos, abastecer la fuerza de salud en la provincia, tanto en el ámbito de los hospitales como de los sanatorios y las clínicas. ¿Cómo es tu incorporación al instituto? Bueno, mi incorporación al instituto se da hace 10 años. Justamente cuando termino la facultad, mi mamá me dice, vení, vení, vení a hacerte cargo de esto, yo ya estoy cansada. Y bueno, y a mí la verdad que yo hice mi tesis en la universidad en la transformación del espacio urbano en la educación superior. ¿Sí? Nada que ver con la salud. Y estudié mucho al respecto sobre la formación terciaria, universitaria, y cómo se manifestaba eso en los espacios urbanos, en los espacios arquitectónicos. Entonces era como que estaba ahí de oído un poco en el fondo la educación. Una vez que viene acá, esto es un amor a primera vista. De que acá, primero los chicos. Los chicos uno tiene la suerte de estar en un lugar como este porque conoces mucha gente, muchos jóvenes, y uno aprende todos los días de ello. En realidad es casi un milagro que uno tiene la suerte de hacer. Primero de estar acá. A mí me gusta mucho esto. Yo con los chicos me vinculo todo el tiempo. Estoy todos los días acá junto con el director, un coordinador médico y un secretario docente, digamos, que llevan la parte técnica por un lado y la parte pedagógica por el otro. Porque obviamente yo siempre digo, esta es la administración de... La gestión educativa es siempre la administración de conflictos. Que sean en diferentes escalas. Entonces uno tiene que tener cintura para eso. Y a todo eso le sumamos, digamos, toda la problemática social que viene aparejada a los recursos humanos, a los chicos, a las personas. Que no siempre todo es tan fácil como parece. Nosotros tenemos, como te contaba, 250 jóvenes. 250 historias distintas. Diferentes complejidades. Esto es una institución privada. Los alumnos pagan un arancel. Obviamente eso, según el transcurrir de los años, ha ido como fue toda, digamos, como es un poco toda la historia de la economía en la provincia y en el país. Tuvimos altos y bajos. Hoy el instituto está firmado. Tiene un nombre propio. La gente nos elige. Yo siempre hablo con el plantel docente de eso. Nosotros nos hace la diferencia la contención que le damos al alumno. El conocerle al chico, el saber de dónde viene, cuáles son sus motivaciones, a dónde quiere llegar. Y en función de eso trabajamos. Siempre, en la parte técnica no se discute. El radiólogo tiene que ser un excelente radiólogo. El instrumentador quirúrgico tiene que ser excelente. En lo técnico no hay discusión. Tiene que ser lo mejor. Las ciencias médicas han avanzado tanto hoy que requieren un grado de profesionalización sumamente alto. Nosotros tenemos aquí hoy el sistema de salud en la provincia de Formosa es referente a nivel regional. Tenemos un hospital hoy, el hospital de alta complejidad, que hace trasplantes, que hace 10 años atrás eso era insólito. Tenían que ir a otros lados. Entonces, obviamente, los recursos humanos tienen que estar a la altura de las circunstancias. Y nosotros, hasta hace dos años atrás, éramos la única institución que formaba profesionales en el área de la salud, en el ámbito privado. Así que tenemos a nuestro favor la trayectoria, la experiencia y que uno se hace camino al andar. Por más que los libros digan muchas cosas, esto es así. Así que con nuestros chicos, además tenemos un programa de becas que está, digamos, que va orientado a jóvenes sobresalientes, de escasos recursos, de manera a hacer un aporte que en la situación económica de un joven no sea una limitación a la hora de estudiar. Yo siempre le digo a los chicos que aquel que abraza una profesión sanitaria tiene un plus agregado en su personalidad, de solidaridad. Porque aquel que atiende al enfermo... La enfermedad es probablemente el grado más vulnerable del ser humano, donde vos te sentís completamente desamparado. No sabés qué te va a pasar, a lo mejor es desde una pavadita hasta lo que puede llegar a poner en riesgo tu vida. Entonces, nosotros trabajamos mucho en eso, en el aspecto humano de la profesión. No olvidarse nunca que esa persona que está en esa cama es un ser humano, que tenemos que hacer respetar sus valores, sus creencias, su condición y obviamente cuidar en todos los aspectos su salud física, mental, emocional. Entonces, trabajamos mucho en esos aspectos nuestros estudiantes. Bueno, en las tres... Como yo te decía, el área de la salud es algo que crece a borbotones todo el tiempo. La infraestructura sanitaria en la provincia crece a pasos agigantados y eso requiere recursos humanos. El técnico superior en radiología es un recurso que se utiliza tanto en el ámbito público como privado. Es el que realiza la placa, la toma radiográfica. La radiografía es hoy un instrumento diagnóstico, por imagen, que está dividido en muchas otras... La radiología convencional, hoy ya es todo computarizado. Además, el radiólogo puede hacer una especialidad para hacer tomografía. Es más, nuestros egresados hoy operan equipos de resonancia magnética, de tomografía, de mamografía, porque es el paso inicial para avanzar en lo que es el diagnóstico por imagen. Así que, campo laboral, sin duda que existe. Para el instrumentador quirúrgico, el instrumentador quirúrgico es el que asiste al cirujano en un procedimiento quirúrgico. No debería realizarse una cirugía si no hay un instrumentador quirúrgico que esté asistiendo al cirujano. Eso está establecido por ley, las competencias, digamos, de cada uno. Obviamente, en todas las instituciones de salud, tanto públicas como privadas, hay quirófanos, así que requiere. En el caso, por ejemplo, del auxiliar de enfermería, es como el caballito de batalla. El enfermero o el auxiliar de enfermería es el que está en mayor contacto con el paciente, todo el día. El que realiza, digamos, el confort del paciente, digamos, en lo que es una institución sanitaria. Y hay un altísimo requerimiento, tanto en la capital como en el interior de la provincia, que es donde por ahí es donde más se necesita, porque no todos los profesionales llegan al interior de todas las disciplinas. Entonces, el enfermero es como el todoterreno. Bueno, igual hablaste de un tema que por ahí para nosotros es importante, también porque el programa que lleva al interior. ¿Tenés alumnos al interior? Sí. ¿Tuviste? Sí, sí, sí. Siempre, siempre. Tenemos alumnos, nuestra matrícula es muy heterogénea, tanto en edades como en orígenes. Tenemos alumnos del oeste, de Laguna Yema, de Ingeniero Juárez, de Las Lomitas, de Fontana, de Pirané, de Clorinda, incluso de Alberdi. Digamos, años a años tenemos también alumnos de los originarios, que eso es algo que para nosotros siempre fue una motivación, porque que un originario pueda llegar a su comunidad con atención primaria de la salud, hace la diferencia entre la salud y la enfermedad para ellos. Muchas veces a nosotros, a los profesionales, digamos, que no son de la etnia, les cuesta mucho llevar información y llevar todo lo que sea un tratamiento o un proceso de mejora de la salud. Entonces, que uno de su comunidad tenga esa formación es sumamente importante. Sí, nosotros tenemos abiertas las inscripciones a partir de ahora, del mes de septiembre, para el ciclo lectivo 2017. Pueden acercarse al instituto a pedir la información acá, en persona, a la gente que es de acá, de Capital. Nosotros estamos de 7 y media de la mañana a 11 y de 13.30 a 19.30. O por teléfono, el número de teléfono es el 4430-627, que también se brinda cualquier información que requiera de cualquiera de las carreras. O tenemos una página en el Facebook, también que hoy las redes sociales, digamos que nos abren mil puertas con los jóvenes, es fundamental. Que es Instituto Superior Santa Rita, así que en cualquiera de las formas pueden acceder a toda la información que requieran. Fundamentalmente, dar las gracias a nuestros alumnos. Ellos son siempre nuestro motor, los que nos inspiran a mejorar, los que nos inspiran a cambiar, los que nos inspiran a crecer. Y a todas las personas, a toda la familia de los chicos, siempre para ellos es un gran esfuerzo, sobre todo la gente que es del interior. Nosotros vemos chicos que estudian y trabajan, acá en Capital, y chicos que son del interior, que es todo un proceso de desarraigo para ellos y para su papá estar acá. Entonces, el agradecimiento a ellos por confiar en nosotros, por creer que la vocación de servir al enfermo va a cambiar, sin duda cambia la vida de aquel que se forma para eso y cambia también la vida del enfermo. Encontrarte con un profesional de salud íntegro, ético y bien formado, hace la diferencia siempre. Así que nada más que agradecer a ustedes por brindarnos la oportunidad de exponer nuestras ideas y nuestra oferta educativa a mi plantel docente y administrativo, que son el caballito de batalla de que todos los días sacan esto a flote, y fundamentalmente a nuestros alumnos.